Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la Palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús Vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 43 y vamos a ponernos de pie para leer la Palabra del Señor El hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto le dijo su padre Volved y comprad para nosotros un poco de alimento Respondió Judá diciendo Aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros Si enviaréis a nuestro hermano con nosotros Descenderemos y te compraremos alimento Pero si no le enviares no descenderemos Porque aquel varón nos dijo No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros Dijo entonces Israel ¿Por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron Aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia diciendo Vive aún vuestro padre, tenéis otro hermano Y le declaramos conforme a estas palabras ¿Acaso podíamos saber que él nos diría Haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre Envía al joven conmigo Y nos levantaremos e iremos A fin de que vivamos y no muramos Nosotros y tú y nuestros niños Yo respondo por él A mí me pedirás cuentas Si yo no te lo vuelvo a traer Y si no lo pongo delante de ti Seré para ti el culpable para siempre Pues si no nos hubiésemos detenido Ciertamente hubiésemos ya vuelto dos veces Entonces Israel su padre le respondió Pues que así es Hacedlo Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos Y llevad a aquel varón un presente Un poco de bálsamo Un poco de miel Aromas y mirra Nueces y almendras Y tomad en vuestras manos Doble cantidad de dinero Y llevad en vuestra mano El dinero vuelto en las bocas De vuestros costales Quizás fue equivocación Tomad también a vuestro hermano Y levantaos Y volved a aquel varón Y el Dios omnipotente Os dé misericordia Delante de aquel varón Y os suelte a otro vuestro hermano Y este Benjamín Y sé de ser privado de mis hijos Séalo Entonces tomaron aquellos varones el presente Y tomaron en su mano Doble cantidad de dinero Y a Benjamín Y se levantaron Y descendieron a Egipto Y se presentaron delante de José Y vio José a Benjamín con ellos Y dijo el mayordomo de su casa Lleva a casa a esos hombres Y deshuella una res Y prepárala Pues estos hombres Comerán conmigo al mediodía E hizo el hombre Como José dijo Y llevó a los hombres A la casa de José Entonces aquellos hombres Tuvieron temor Cuando fueron llevados A casa de José Y decían Por el dinero Que fue devuelto En nuestros costales La primera vez Nos han traído aquí Para tendernos lazo Y atacarnos Y tomarnos Por siervos a nosotros Y a nuestros asnos Y se nos acercaron Al mayordomo De la casa de José Y le hablaron A la entrada de la casa Y dijeron Ay señor nuestro Nosotros en realidad De verdad Descendimos Al principio A comprar alimento Y aconteció Que cuando llegamos Al mesón Y abrimos Nuestros costales Y aquí el dinero De cada uno Estaba en la boca De su costal Nuestro dinero En su justo peso Y lo hemos vuelto A traer con nosotros Hemos también traído En nuestras manos Otro dinero Para comprar alimentos Nosotros no sabemos Quien haya puesto Nuestro dinero En nuestros costales Él les respondió Paz a vosotros No temáis Vuestro Dios Y el Dios De vuestros padres Os dio el tesoro En vuestros costales Y yo recibí Vuestro dinero Y sacó a Simeón A ellos Y llevó Aquel varón A los hombres A casa de José Y les dio agua Lavaron sus pies Y dio de comer A sus asnos Y ellos Prepararon el presente Entre tanto Que venía José A mediodía Porque habían oído Que allí Habrían de comer pan Y vino José A casa Y ellos le trajeron El presente Que tenían en su mano Dentro de la casa Y se inclinaron Ante él Hasta la tierra Entonces les preguntó José ¿Cómo estaban? Y dijo Vuestro padre El anciano Que dijiste Lo pasa bien Vive todavía Y ellos respondieron Bien Va a tu siervo Nuestro padre Aún vive Y se inclinaron E hicieron reverencia Y alzando José Sus ojos Vio a Benjamín Su hermano Hijo de su madre Y dijo ¿Es este Vuestro hermano Menor De quien me hablasteis? Y dijo Dios Tenga misericordia De ti Hijo mío Entonces José Se apresuró Porque se conmovieron Sus entrañas A causa de su hermano Y buscó Donde llorar Y entró en su cámara Y lloró allí Y lavó su rostro Y salió Y se contuvo Y dijo Ponet pan Y pusieron para él Aparte Y separadamente Para ellos Y aparte Para los egipcios Que con él comían Porque los egipcios No pueden comer pan Con los hebreos Lo cual es abominación A los egipcios Y se sentaron Delante de él El mayor Conforme a su primogenitura Y el menor Conforme a su menor edad Y estaban aquellos Hombres atónitos Mirándose Del uno al otro Y José tomó viandas Delante de sí Para ellos Mas la porción De Benjamín Era cinco veces Mayor que cualquiera De la de ellos Y bebieron Y se alegraron con él Vamos a orar Pidiendo a Dios Que obre Con su palabra Sobre nuestro espíritu Que la palabra Cumpla el propósito Para el cual El Señor la envió El propósito De la palabra Es producir vida Y vida en abundancia Entonces clamemos Clamemos por nuestro espíritu Padre celestial Nosotros te damos gracias Por tu palabra Que es la verdad Tu palabra es verdad Y nosotros estamos aquí Reunidos en tu nombre Porque anhelamos Señor El agua Que al beber Nunca más tendremos sed Señor Queremos ser saciados Pero no solamente Ser saciados Con un sorbo Sino que en nuestro interior Corran los ríos De agua viva Padre celestial No solamente comer el pan Sino que nosotros mismos Señor Nos convertamos En parte de tu pan Señor En tu cuerpo Señor Obra con poder Sobre nosotros Ahora mismo Con tu espíritu santo Derramando de tu gracia Y que esta palabra Señor No vuelva a ti vacía Sino que cumpla El propósito Para el cual Tú la enviaste Obra con poder En esta mañana Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén Nosotros El tercer domingo Del mes Aprendemos Cómo rendir El culto Y es que el culto Es más que la reunión De los santos En el día del Señor La religión Convirtió el culto En cualquier religión Cuando digo la religión Hablo de todas las religiones Convirtió en el culto A Dios Simplemente En unos ritos Que se realizan En un momento específico En un lugar Y apenas se sale del lugar Pues la cosa ya termina Pero en la Biblia La vida de fe Es la vida de culto Al Señor De modo que nosotros Aquí tenemos Como el estar Como el impulso Y aquí salimos Hablaba don Orlando De un ejemplo Que habíamos hablado En la reunión De los grupos de estudio Que es como el corazón Que el corazón Recibe la sangre Y la impulsa Como una bomba Y entonces esa sangre Va otra vez al cuerpo Cumple toda la función Va a los pulmones Se limpia Se depura Otra vez lleva Todo el mugre Otra vez Y otra vez Hace la labor Y eso es como El sístole Y el diástole Entonces nosotros Estamos en ese movimiento Siendo la iglesia viva Porque nosotros Llevamos la sangre De Cristo afuera Llevamos el pan De Cristo afuera Al mundo A las tinieblas A la oscuridad A los que están En prisión En prisiones de oscuridad Y nosotros Les predicamos Las buenas nuevas De salvación Para que ellos Sean libres Y después de que Ellos sean libres Los traemos A la casa Del padre Entonces esa es La labor de la iglesia Ese es el culto Que nosotros Tenemos que entender Cuál es el culto Que Dios anhela Cuál es la iglesia Que Dios anhela Para aprender esto Pues hemos Empezado un recorrido Por toda La Biblia Comenzando de Génesis Capítulo 1 Versículo 1 Y ya en 6 años Hasta ahora Más 7 años Hasta ahora Hemos llegado A Génesis Capítulo 44 Si Primero Los primeros 5 años De la iglesia Estuvimos estudiando El tabernáculo Cómo rendir el culto De acuerdo al tabernáculo Pero ahora estamos En toda la Biblia Bueno En esto de la Biblia A mí me encanta Este tercer domingo Del mes Porque Es Es muy emocionante Poder ver La obra de Jesucristo En El Antiguo Testamento Si Para eso fue escrito El Antiguo Testamento No es una No es una cuestión Que nosotros nos inventamos Alguien dijo Que porque predicamos Tan raro en palabra viva No, no predicamos Es raro Lo que predicamos Es como está En la palabra Lo que dice la palabra Como lo dice la palabra Nosotros tratamos De hacer la exégesis La hermenéutica Y la homilética De Jesús Que es lo que Dijo Jesús Miren lo que dice Lucas capítulo 24 Versículo 44 Y les dijo Estas son las palabras Que os hablé Estando aún con vosotros Que era necesario Que se cumpliese Todo lo que está escrito De mí En la ley De Moisés En los profetas Y en los salmos Entonces Les abrió El entendimiento Para que Comprendiesen Las escrituras Exégesis Es poder Comprender Las escrituras Y hermenéutica Es poder transmitir Las escrituras De manera correcta ¿Cuál es la clave Para comprender Las escrituras? Pues entender Que la ley Los profetas Y los salmos O sea Todo el antiguo testamento Están hablando Acerca de quién De Jesús Mira Hay una particularidad Con la Biblia La Biblia Es un libro Tan impresionante Porque en la Biblia Cuando uno lee Uno encuentra La situación Que está ocurriendo La situación Momentánea La situación Que se está viviendo Pero también Esa misma situación Que se está narrando En la Biblia Está hablando De algo Del pasado Como una palabra Profética Pero hacia el pasado Que no se podía saber Pero se sabe Por esa palabra Por ejemplo Está hablando De la caída Del rey de Tiro Pero hablando De la caída Del rey de Tiro Está hablando De la caída De Satanás Pero también Está hablando De la caída Del rey de Tiro Como un suceso histórico Pero también Va a hablar De la caída Por ejemplo De los soberbios O sea Del pueblo de Israel Pero también Va a hablar De cómo Jesús Va a deshacer Las obras del diablo En su primera venida Pero también Va a hablar De cómo la iglesia Va a deshacer Las obras del diablo Mientras el Señor Venga Pero también Habla del final Por eso Apocalipsis 12 Se equipara A Isaías 28 O Ezequiel 14 Hablando también De la destrucción De Satanás Entonces fíjese Que la misma palabra Tiene el dinamismo Para estar hablando Del pasado Del presente Del futuro inmediato Y del futuro escatológico Del futuro Cuando el Señor Venga Muchos estudiosos De la Biblia Se enredan con eso Porque no entienden eso Ay no Pero ahí está hablando Es del Rey de Tiro Sí Claro Claro Que está hablando Del Rey de Tiro Pero viejo Entienda cómo Es la palabra profética Cómo es la palabra viva Ay sí Es que ahí está Hablando de la serpiente De bronce Sí Pero me aseguro Que si Juan 3 No hablara de la serpiente De bronce Usted no entendería Que la serpiente De bronce Es Jesús Que se hizo maldición Se hizo maldito Porque una serpiente Era un animal maldito Y ser levantado En un palo Era maldito Y entonces Jesús dijo Mire así como La serpiente Fue levantada En el desierto Para que todos Los que miraran Esa serpiente Fueran sanados Así es necesario Que el Hijo del Hombre Sea levantado Para que todo aquel Que ve en él Y crea No se pierda Más tenga Vida Impresionante Uno se impresiona Pero la palabra Que dinamismo El que tiene Bueno Lo que vamos a aprender Hoy acerca de Dios Es que Dios Es misericordioso Yo siempre que pienso En los En los cristianos Que somos Cabezaduras Tercos Obsecados Difíciles Que no queremos avanzar Que somos como El mulo Sin entendimiento O como el caballo Sin cabestro Que somos brutos Fíjense que me estoy Incluyendo No le estoy echando Vainas Claro que le estoy Echando vainas Claro Siempre le estoy Echando vainas A usted Y a mí Sépan Miren lo que dice La Biblia en Romanos Capítulo 2 Versículo 4 5 Dice O menosprecias Las riquezas De su que Benignidad Paciencia Y longanimidad Ignorando que Su benignidad Te guía Al arrepentimiento Pero por tu dureza Y por tu corazón No arrepentido Atesoras para ti mismo Ira para el día De la ira Y de la revelación Del justo Juicio De Dios ¿Quién tiene? Sergio tiene una versión Actual Espérate de ti Con Angelita La leemos con micrófono Pasa la Angelita Por favor Para que nos lea Una versión actual Mucha gente dice ¿Qué es longanimidad? ¿Se acuerda la palabra En inglés long? Que significa largo Es una mezcla entre Largo y benignidad O sea la paciencia de Dios O la misericordia de Dios Por favor Angelita Léelo Tú desprecias La inagotable bondad Tolerancia Y paciencia de Dios Sin darte cuenta De que es precisamente Su bondad La que La que te está llevando A convertirte a él Pero tú Como eres terco Y no has querido Volverte a Dios Estás Amontonando Castigos Sobre ti mismo Para el día Del castigo Cuando Dios Se manifestará Para dictar Su justa sentencia Entonces por un lado La paciencia de Dios Pues tan lindo Pero por otro lado Sepa que esa paciencia De Dios Está haciendo Su terquedad Perdón No la paciencia de Dios Su terquedad Está haciendo que se acumule ¿Qué? Ira Ira para el día Del aire Papá le dice ¿No? Va a una Va a una Van dos Ya sabe ¿No? A la tercera Usted está ignorando Que su paciencia Que su benignidad Que su misericordia Lo que está haciendo Es guiándonos No tome a Dios Por tonto No piense Jamás Se le ocurra Mire Esa es la historia De Israel Mire al pueblo de Israel Y también mire a la iglesia Y mírese usted Dios ha tenido misericordia Dice Todo el tiempo Extendí mis manos A un pueblo Contumaz y rebelde De dura serviz Pero ellos No se volvieron Mire El pueblo de Israel Ha pasado las duras Y las maduras Pero ni así entiende En este momento Están En la cresta De la ola Pero Créanme Históricamente Se sabe Históricamente Es porque la Biblia Lo dice Vendrá el momento En que El mundo Quiebre el pacto Con ellos otra vez Y ellos otra vez Sean Sean Afligidos Y yo creo Que esa ya Es la última aflicción De los judíos Porque entonces Todo Israel Se volverá A Dios Por causa De la iglesia Por causa De que la iglesia Provocará El celo En el pueblo De Israel Eso es lo que dice La escritura Mire conmigo Romanos Ahí mismo en Romanos Eso está en Romanos Capítulo Creo que es 11 Capítulo 11 Versículo 25 Porque No quiero hermanos Que ignoréis Este misterio Para que no seáis Arrogantes En cuanto a Vosotros mismos Que ha acontecido A Israel Que Endurecimiento En parte Hasta que Haya Entrado La plenitud De los gentiles Y luego Todo Israel Será salvo Como está escrito Vendrá de Sion El libertador Que apartará De Jacob La impiedad Y este será Mi pacto Con ellos Cuando yo Quite Su pecado Así que En cuanto al evangelio Son enemigos Por causa De vosotros Pero en cuanto A la elección Son amados Por causa De los padres Porque como ellos Rechazaron Rechazaron La palabra Entonces Eso abrió el camino Para que la palabra Viniera a quien A los gentiles Pero sepa También está escrito Que la iglesia Se va a endurecer Al final de los tiempos Que la gente No va Aunque van a decir Señor, Señor Pero van a estar duros No van a creer No se van a volver Por haberse multiplicado La maldad ¿Qué dice la Biblia? El amor de muchos ¿Qué? Si usted Se ha enfriado En su vida de fe Sépalo Usted está haciendo Una profecía Del cumplimiento De la palabra de Dios ¿Se quiere enfriar? Jamás Jamás Nos decepcionaremos De Dios De los hombres Sí De las instituciones Sí De las situaciones Sí Pero jamás De Dios Nos podemos decepcionar Porque yo le digo Él nunca Ha fallado Nunca nos ha desamparado Pero nos ha tenido Que disciplinar Claro Pero no es por culpa De Él Es por culpa nuestra Él no quiere Él no quiere Él no desea Él anhela Él anhela Que Mire En esta historia De Jacob ¿Qué hace? ¿Qué hace José Cuando ve Al hermano menor? Dice que se va a llorar En los secretos ¿Usted se acuerda Cuando Jesús Entró En Jerusalén? Ellos empiezan A alabarlo No, aleluya 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 Pero ¿Usted sabe Que esas alabanzas Son qué? De labios Le honran Pero su corazón Está lejos De él Entonces Él va Y se sienta Y se pone A llorar Y dice Jerusalén Jerusalén Que matas A tus profetas ¿Cuántas veces Quise juntaros Como una gallina Sus polluelos Pero ustedes No quisieron Entonces ¿Sabe qué? Ustedes no volverán A ver mi rostro Hasta que digan Baruch Abba Beshem Adonai Bendito el que viene En el nombre Del Señor Hasta que Todo Israel No se convierta Otra vez Pero no ve Que les pasa Una Y les pasa Otra Mire yo creo Ellos en la Segunda Guerra Mundial Debieron de haberse Vuelto al Señor Con esa persecución Tan horrorosa Pero ojo Esa persecución Horrorosa No es porque Son los mártires Del Señor No, 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 no Esa persecución Horrorosa Fue porque Ellos Cultivaron Esa persecución Horrorosa Porque se dedicaron Al tesoro De este mundo Construyeron Su Dios Que era mamón Así le está pasando A la iglesia Lo estoy diciendo No porque critique A los judíos Lo estoy diciendo Porque estoy criticando Esa la iglesia Entonces ellos Se dedicaron A los bienes De este mundo A las riquezas De este mundo Y se olvidaron Del pacto Del Señor Y entonces Eran dueños De la banca Otra vez Lo volvieron a hacer Y eran dueños De la industria Y entonces Con sus millones Compraban Todo el arte Y los mejores vinos Ustedes saben Donde estaban Los mejores vinos Mejor dicho Hitler Se vio un festín Tomando los mejores vinos Porque en las casas De los judíos En las cabas Estaban los mejores vinos Y las mejores Obras de arte Y las mejores joyas Y las mujeres Más bonitas También las compraron ¿Sabía eso? Y entonces Toda la gente Y ellos afligían Afligían A los trabajadores Les pagaban Un sueldo Miserable De hambre Y están repitiendo Otra vez Lo mismo Otra vez Lo mismo Están repitiendo Y entonces Toda la gente Tenía el resentimiento Toda Europa Por eso Cuando Hitler Comenzó a matar A los judíos Que hizo todo el mundo Ay tan lindas Las flores Y estaban matando Y se llevaban Y es Mira al lado Hay un vecino Y todo el mundo Todo el mundo Complaciente ¿Pero por qué? Porque ellos Habían criado El odio Creyéndose El pueblo De Dios No usaron Eso para usar La misericordia Sino para mirar A los demás Por encima del hombro Y volverse Odiosos Pedantes Petulantes Yo no sé usted Que está haciendo En su casa Si su familia Dice Oiga Ese hombre Es cristiano Está diciendo Ay no Es cristiano No ve que antes Cristiano era un Sinónimo De honesto Cumplidor Buena gente Pagador de las cosas Una persona En que se podía confiar Y hoy en día Cristiano es ladrón Mentiroso Usurpador Ladino Falso Enano Rencoroso Que no tiene corazón Entonces estamos haciendo Que el nombre del Señor Sea que Blasfemado Por causa de nosotros Por haberse multiplicado La maldad Que El amor de muchos Se enfriará Y muchos Apostatarán De la fe Ojo La apostasía Es lo que va a caracterizar A la iglesia Del último tiempo Y apostasía Es que la iglesia Se va Tras lo que no es Dios Tras el dinero No sé si estamos viviendo El último tiempo No lo sé Me parece que sí Por eso yo Temo Oro Y tiemblo Por sus hijos Porque yo sé Que les va a tocar El día Malo Él dijo Oren Oren por ese día Oren por ese día Oren para que no falte Pero Miren No basta con orar Yo veo a Lilo Y a su esposo Cristian Les toca pagar un precio Durísimo por sus hijos Levantarlos en el amor Y en la amonestación Del Señor Y los que tienen hijos Adolescentes Ya es más complicada La cosa Entonces les toca Más esfuerzo todavía Y mostrarles la vida De fe a sus hijos Adolescentes Y si ya los hijos Son grandecitos Pues ahora más No ve que los dolores De parto Van creciendo Es con el tiempo No crean que son los Ay fuera solamente Ese momentico Y ya Pero no ve que Los hijos Entre más crecen Más dolor Pero la culpa Es nuestra Porque debimos De habernos educado ¿Qué? Bien Bien Eso es lo que hace Por eso dice Yo le predicaré Abraham será llamado Mi amigo Porque yo sé que Él dirá a sus hijos Que guarden Pero no es Hablar Con la boca Es muy fácil decir Hijos Crean en Dios Pero usted no cree Hijos Hagan Pero usted no hace Y entonces Usted está ignorando Que su paciencia Benignidad Y longanimidad Lo está guiando ¿A qué? Al arrepentimiento Primera de Timoteo 1 12 al 17 Ay es que nos olvidamos Con el tiempo Por eso dice Vuelve al primer amor ¿Usted se acuerda Al primer amor? No debería de acordarse Debería de vivir en él Debería de permanecer en él Hoy estamos aprendiendo Que Dios es misericordioso Dice Doy gracias al que me fortaleció A Cristo Jesús Nuestro Señor Porque me tuvo por fiel Poniéndome En el ministerio Habiendo yo Sido antes Blasfemo Perseguidor E injuriador Mas fui recibido A misericordia Porque lo hice Por ignorancia En incredulidad Pero la gracia De nuestro Señor Fue más abundante Con la fe Y el amor que es En Cristo Jesús Palabra fiel y digna De ser recibida Por todos Que Cristo Jesús Vino al mundo Para salvar a los pecadores De los cuales Yo soy el primero Pero por esto Fui recibido A misericordia Para que Jesucristo Mostrase en mí El primero Toda su clemencia Para ejemplo De los que habrían De creer en él Para vida eterna ¿Usted entiende Para qué fue la misericordia Con nosotros? Para convertirnos En ejemplo No para convertirnos En En escarnio De su nombre Si la gente Dice Si él cambió Bueno Cualquiera Si Estoy hablando de mí Si él cambió Cualquiera A Pablo Con Pablo Muestra su misericordia Para que Para que la gente Vea Oiga Dios Perdona Al imperdonable Dios Perdona Del que Nadie Tendría misericordia Eso es lo que Dios está mostrando Todo el tiempo Mire Con esta historia De Josué Imagínense Los hermanos Los hermanos Lo tratan De asesinar Él no ha hecho Nada mal Pero como el padre Le ha dado la honra Los hermanos Y literal Bueno No literalmente Perdón Metafóricamente Lo asesinan Al final No lo asesinan Matan un cabrito Y con la Con la sangre Del cabrito Cogen las vestiduras Ya hablamos de eso Que está hablando De Jesucristo Y cogen las vestiduras La untan de sangre Y ante el padre Presentan Esas ropas Manchadas De sangre Diciendo Tu hijo El que amabas ¿Qué? Ha muerto Lo iban a matar Realmente Pero Deciden venderlo Como esclavo ¿No? Usted sabe ¿Cuánto pagaron Por Jesús? Treinta monedas De plata El precio De un esclavo Dice En Ezequías En Zacarías Valiente precio Pesaron por mí Treinta monedas De plata Valiente precio Con el que me estimaron ¿Usted lo estima? ¿Usted lo Lo precia O lo menosprecia? ¿Lo menosprecia? ¿Usted ha sufrido Alguna vez El menosprecio De alguien Eso es demasiado Ya dañé la predica Porque ahora usted Se va a quedar pensando En el menosprecio Que alguien le hizo No Piensa en la predica Piensa en que usted Piensa en que usted Ha menospreciado al Señor Diez veces más Que lo que a usted Le han hecho Así que no venga A fregar la vida ¿Usted sabe lo que es El menosprecio? Menospreciarlo De Nazaret De Nazaret Puede salir Algo bueno ¿No es este El hijo El carpintero? Matémoslo Para que El mal caiga Sobre él Y no sobre nosotros Lo cubrimos De esputos ¿No? Y mecimos Sus barbas Le arrancamos Y a ver Sálvate a ti mismo Si eres el Ni el ladrón Ese que estaba al lado Sálvate a ti Sálvanos a nosotros Le está diciendo usted así ¿No qué te hiciste? ¿Dónde estás? ¿No ve que eso es lo que Satanás quería Que cayéramos en la tentación? Eso es lo que quería con Job Que cayera en la tentación Y blasfemara el nombre El Señor Job dice No, 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 no Job está lleno Ayer estaban los jóvenes Estudiando Job Espectacularmente Han estudiado Job Todo este tiempo Los jóvenes Es que los otros Están estudiando Es hebreos Yo estuve en los dos grupos Ahí me robé La predica de los dos Y entonces Nosotros lo menospreciamos Los hermanos Menospreciaron a José Lo venden como esclavo Y estando esclavo José Lo meten a la cárcel Oiga ¿Pero qué tiene Dios con José? ¿Usted entiende Que es lo que Dios Está haciendo con su vida? ¿Usted sabe por qué Lo está poniendo en un trillo Para que usted Mire ¿Qué se hacen con las olivas Para sacar el mejor aceite? Se machaca Un libro que tiene El pastor ¿Cómo se llama? Ese viejillo Que ya murió Ignacio Guevara Qué buen Qué buen Qué buen hombre Qué apóstol del Señor Verdadero pastor Yo lo vi una vez En una reunión de pastores Yo no sé por qué resulté ahí Y estaba con los pastores De la iglesia Del movimiento Misionero Mundial Y estaban todos los pastores Antes los pastores Todos eran sencillos ¿No? Ahora todos los pastores No los veo No se dan cuenta Que es pastor ¿Sí? Estábamos en Cuba Cuba que es un país Tan difícil Y llegó un hombre Con una camisa Con un liqui liqui Ahí como raro Hola Hola varón Hola varón Y dije Este es el pastor Yo le dije al pastor John Este es pastor Hola ¿Cómo estás? Ciervo Hola Ciervo Ciervo ¿Quién es? El pastor Y entonces llegó el pastor Y el apóstol Ignacio Guevara Que es un hombre tan humilde Y llegaban todos los pastores Como pavos Como pavos Antes el evangelio No era así Ciervo Pero no es que se ha multiplicado La maldad Y el pastor Ignacio Guevara Un hombre ya viejo En esa época Tenía como 98 años Imagínense Ya murió uno Ciervo Para vivir para siempre Se puso a llorar Y dijo Ustedes son como Mujeres Emperifolladas Listas para prostituirse Dura palabra Si yo Félix ¿No? Feliz 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 Dura palabra es esa Usted sabe Que las olivas Para sacar El buen aceite Tienen que ser ¿Qué? Machacadas Tienen que pasar Por el trillo Y el dijo En el mundo Está quejándose Por la aflicción Entonces dígale Señor Es que no quiero Hacer tu voluntad Porque el dijo En el mundo Tendréis aflicción ¿Pero qué? Pero no ve que ya No queremos sufrir Ya Mire La iglesia Pare de sufrir Coja aquí un milenio Se va por la Caracas Y en la primero de mayo Se baja Ahí está el templo Está en el lugar equivocado Sepan Porque la iglesia De Jesucristo No es para de sufrir En la iglesia De Jesucristo Es en el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo O quiere un club De dos cintos cariñositos Aquí cinco cuadras ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? O quiere dar la vida ¿Está dispuesto a dar la vida? Pero si no puede Ni siquiera con sus propios Fantasmas Hemos de luchar Hasta la muerte Debemos de dejar la piel En esta batalla Satanás la va a pedir Pues se la entregamos Él dice piel por piel Pues tenga la vieja Pero nosotros Haremos la obra De nuestro Señor Porque lo hemos conocido Sabemos en quién Hemos creído Y tendremos Como en la iglesia primitiva Tendremos por un honor Dar la vida Por causa de su nombre Será un honor Yo creo que nosotros No alcanzaremos No sé si alcanzaremos A disfrutar de ese momento Que nos maten Por causa del nombre De Jesús Que eso sería El privilegio Más grande Lea la historia De Orígenes Orígenes Es uno de los padres De la iglesia Y mataron al papá Y él el otro día Salió corriendo Para que lo mataran A él también Era un adolescente Era un adolescente No era un viejo No era un viejo Como usted Y como yo La mamá Tuvo que esconderle La ropa Porque le daba pena Salir desnudo Pero no le daba pena Que lo mataran Así es el hombre Se salvó Porque la mamá Le escondió la ropa Para que no se fuera desnudo A que lo mataran Uno va a que lo maten Y le da pena Que lo maten desnudo Qué chistoso Así es el hombre Pero está Él decía Mire yo quiero Lea la carta De Ignacio De Antioquía La última carta A los romanos Dicen los romanos ¿Saben qué? Voy camino al cadalso Ni siquiera traten De salvarme No se les ocurra Déjenme morir Déjenme tener El honor De morir No me quiten Mi galardón No se atrevan A robar Mi galardón Porque saben De qué están seguros Esos cristianos De la vida eterna Del tesoro Que hay en la casa Del padre Ellos no están Duda O nosotros Donde queremos El tesoro Aquí Se lo va a dar ¿Quién es su herencia aquí? Como dijo un pastor A mí no me hablen De oro en el cielo A mí me den mi oro Aquí Y se lo dio Es millonario Es multimillonario Pero terminará Comiendo algarrobas Con los cerdos Se lo aseguro Por pedir la herencia De la alta Nosotros queremos La herencia Es en el cielo Imagínense Este Josué Que ha sido Vendido Por sus hermanos Que ha sido Asesinado Por sus hermanos Que ha estado En la cárcel Sufriendo Por no querer Acostarse Con la esposa Del jefe A usted le tocó ¿No? Me tocó Echarme la canita Al aire El hombre En la cárcel Por hacer la voluntad De Dios Pero Dios Lo levanta Y lo pone En el lugar De honor Y él pensaría ¿No? En su corazón Malvado Y ahora sí Llegó el momento De desquitarme Llegó el momento De desquitarme Estos malvados Que me han hecho Tanto mal Yo le conté ¿No? Que una vez Un pastor Al que le debo tanto Porque fue tan malo Conmigo Pero malvado Y entonces Lo vi entrar A una notaría Y yo lo vi Este malvado Voy a pasar por el frente Y no lo voy a saludar Lo voy a hacer El desplante Para que sepa Como hizo Saúl Como hizo Samuel A Saúl No volverás A ver mis rostros Porque el reino Ha sido cortado De ti Y yo ya pensaba Colocar mi cara De pedernal Y el Señor Me dijo ¿Usted es más bueno Que él? No No señor Yo soy peor Dijo entonces Y fuera de eso Lo que él ha hecho ¿No ha servido Para que usted esté Donde está ahora? O sea Nosotros le debemos Esta iglesia A la obra De ese hombre malvado Entonces ¿Qué hay que hacer? Bendecir Bendecir ¿Me da una rabia? No yo no soy tan bueno Tienda mi corazón Pues me tocó Pararme Abrazarlo Y bendecir Y le dije ¿Sabes qué? Te debo tanto Para mi vida ministerial Y él se puso a llorar Se quebrantó Y nos vamos a almorzar Un día Pero usted entiende Que él ha convertido Los armas forjadas Contra nosotros En instrumentos De arado Eso no es una mentira Él ha convertido Los desiertos En manas Pero viejo Si usted no quiere Aprender la lección Entonces chupese Esa mandarina Otro ratito Le va a tocar Andar en el desierto ¿Hasta cuándo? ¿No leyó el Salmo? ¿Hasta cuándo se arrepienta? ¿Hasta cuándo diga Señor Perdóname Perdóname Yo quiero Yo quiero vivir Para ti Yo quiero hacer Tu voluntad Y entonces puede ser Que se le diga Ok Y lo corte Una vez que usted Se arrepienta Él diga Bueno Y lo corte ¿Malo o bueno? Bueno Porque sabía Que se iba a perder Si lo dejaba Otro ratito Pero hasta que se arrepintiera Ya y ahora si Chao Si Yo no sé Si hubiera bajado Ladrones de la cruz El que creyó De pronto hubiera vuelto A ser un malvado Y no hubiera creído más Mejor que muriera ahí ¿No? Porque estamos creyendo En la vida eterna ¿O no? Como dijo el profeta Esta vida es un ratito Bueno Entonces Está ocurriendo Que José En lugar de En lugar de 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 vengarse Contra los hermanos ¿Qué hace? Les pone Tesoro En La bolsa Y él está Él está Él está Preocupado Porque Coge a un hermano ¿Se acuerda que cogió A un hermano de rehén? Dejó un hermano de rehén En la casa ¿Usted sabe que todavía Hay judíos Que creen en Jesús? Hay judíos Que han creído Desde el principio No No todo Israel Endureció su corazón No Él siempre se ha guardado Un remanente Ese es el hermano Que está ahí Como rehén Pero ellos Tenían que ir A traer al hermano ¿Qué? Al hermano menor A Benjamín ¿Quién es Benjamín? ¿Quién es Benjamín? Nosotros somos Benjamín Y hasta que Los judíos No entren con Benjamín No van a entrar Tienen que entrar A Benjamín Ellos tienen que Volverse al Señor Ellos tienen que Creer en Jesús Hasta que no sea Yo pensé que en la Segunda guerra Lo iban a hacer Pero no Endurecieron todavía El corazón Bueno Bueno Pero volverán No se preocupen Y sabe que Lo impresionante De Dios Que cuando los vea Venir Sabe que va a hacer Va a salir Corriendo a su encuentro Y los va a abrazar Y los va a besar Y les va a poner El anillo Y les va a poner El vestido de fiesta Y va a mandar A matar al becerro Gordo Por ellos Ojalá que cuando Ellos se regresen Ahora no sean ustedes Los que estén diciendo Ay pero ¿Por qué volvieron Los judíos? No Tenga la misericordia Del padre Siempre 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 Cuando un hermano Vuelve ¿Qué hay que hacer? Hacer fiesta Celebrar Decir Que gozo Que gozo Este que estaba muerto O al menos Ir a buscarlo Y vendarlo Y llevarlo al mesón ¿Si? De viaje Continuando ese viaje Es impresionante Como la Biblia Habla En el Antiguo Testamento A nosotros Dice Ahí Estamos En Génesis Capítulo 43 Dice que ¿Se acuerdan Que llevaron El alimento Y se les acaba? Y que dicen Ay volvamos A conseguir Más alimento Usted sabe Que nosotros Ya no necesitamos Buscar alimento Porque nosotros Ahora vivimos En la casa Del pan Es más Nosotros Nos convertimos En el pan Usted sabe Que ya no Volveremos A tener sed Porque en nuestro Interior correrán ¿Qué? Ríos de agua viva ¿Usted entiende Que si usted Tiene sed Es porque no Ha nacido De nuevo? Yo sé Ha creído Yo sé Que ha creído Y bebió De esa agua Y sació Su sed ¿Pero qué? Volvió A tener sed Pero dice Jesús El que crea en mí El que reciba Mi espíritu Como dice la escritura De su interior Correrán Ríos de agua viva Y esos ríos De agua viva Es la vida de fe Ay Militante Poderosa Actuando Llevando a la gente A conocerlo más Él le dijo A la mujer samaritana Mire Si tú supieras ¿Quién es el que te está diciendo Entrégame tu vida Para servirme? O sea Dame de beber De tu vasito Si tú supieras ¿Quién es el que te dice? Oiga Déjeme usarlo Cristian Oiga Jorge Déjeme usarlo Usted le diría ¿Qué? Úsame Me quebranta siempre La canción Que canta la alabanza De Abran las puertas De par en par Dejen al rey De gloria Imagínese Usted le está cerrando Las puertas Al rey Viego Ábrame No Usted no conoce Mis problemas Claro que los conozco Soy experto en problemas Le va a decir el Señor Para eso vino Para dar apertura De cárcel Vista a los ciegos Sanar a los quebrantados De corazón A los afligidos Se les coloque Manto de gozo En lugar de espíritu Angustiado A predicar el año Bueno Y agradable De enseñar Ábrale las puertas Ya es hora hermano Dejen de mirarlo Por la ventana Dejen de estar atismando Por el ojo mágico ¿Quién es? Jesús Ay Mándame por debajo De la puerta No Él quiere Y es tan bueno Que manda Por debajo De la puerta Él dice Ábrame Déjeme entrar Yo quiero morar Contigo Yo quiero sentarme En tu mesa Yo quiero Le dijo a Saqueo El más malvado De los malvados Saqueo Hoy Me es necesario Posar en tu casa Yo quiero sentarme En tu mesa A los hermanos malvados ¿Qué les hizo? Les dispuso la mesa Sírvanle pan Maten el becerro gordo Para ellos Pero ¿sabe qué? ¿Para quién guardo La mejor parte? Para Benjamín Para nosotros Para la iglesia Cinco veces más De lo que le dio A los hermanos Él quiere ¿No? Él quiere Y si ustedes me pagaron Pero Ese tesoro Que está en sus sacos Se los dio ¿Quién? El Dios de sus padres El Dios de ustedes Porque yo recibí ¿Está mintiendo O no está mintiendo El administrador Que puso José? ¿Se acuerda Que él cogió el dinero? Él cogió el dinero Que le pagaron Por él Lo que pasa Es que José dijo ¿Sabe qué? Métales el dinero Otra vez en las bolsas Qué tortura Servirle al Señor Qué tortura Participar de la obra No es que No, no, no Al contrario No se preocupe Diez veces más Cien veces más Le devolvé Cien veces más hará Cien veces más gozo Cien veces más familias Cien veces Tengo No sé Creo que cinco casas En Bucaramanga Porque cinco familias Me abren sus puertas Y yo llego Y me dicen Venga Quédese aquí Quédese aquí Quédese aquí Y cien hermanos Y cien hermanas Y cien madres Y cien padres Y cien sobrinos Y cien hijos Cien veces Eso no es una mentira Pero sobre todo ¿Qué? Que del interior corran Ríos de agua De agua viva Eso es lo que Eso es lo que Él quiere Terminemos Ay Qué buen negocio Qué buen negocio Él desea Venga Siéntese conmigo Venga a mi mesa Yo quiero ¿No? Yo quiero ¿Sabe cómo se llama La puerta Cómo se llamaba La puerta Del gran templo Del templo De Jerusalén No se llamaba Judá No se llamaba El hermano mayor Rubén Se llamaba Benjamín La del hermano menor Así se llamaba La puerta Del gran templo Y usted sabe Que nosotros Somos esa puerta Que nosotros Somos los que Estamos diciendo Vengan 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 A la casa Del padre Somos la puerta Somos ahora La puerta La puerta A Jesús Sí Pero no es Que nosotros Ahora somos Miembros De su cuerpo De su carne Y de sus huesos Estamos diciendo A la gente Venga 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 Él nos dio Las llaves De la puerta ¿Qué hizo usted Con la llave? No solamente No entró Sino que cerró Y botó Y botó La llave O la abrió Para decir A la gente Venga Hay perdón De pecados Hay una mesa Dispuesta Hay bendición Para nosotros Está la vida Eterna Dice En Lucas Capítulo 22 Versículo 27 Porque ¿Cuál es el mayor? El que se sienta A la mesa O el que sirve No es el que se sienta A la mesa Mas yo estoy Entre vosotros Como el que sirve Pero vosotros Sois los que habéis Permanecido conmigo En mis pruebas Por tanto Yo os asigno Un reino Como mi padre Me lo asignó A mí ¿Usted sabe Que está haciendo Ahora el Señor? Sirviéndonos Mire conmigo Lucas Capítulo 12 Versículo 37 Bienaventurados Aquellos Siervos A los cuales Su Señor Cuando venga Haya que Velando De cierto Digo que se ceñirá Y hará que se sienten A la mesa Y vendrá que A servir ¿Usted no quiere servir En la iglesia? Usted es un Grandísimo Tonto La iglesia No es de líderes La iglesia Es de siervos La iglesia Es de Jesucristo Y el que quiere Ser el mayor ¿Qué? Sirva a los demás Como él no sirvió Como él no sirvió Marcos Capítulo 2 Versículo 15 Aconteció que Estando Jesús A la mesa En casa de él Muchos publicanos Y pecadores Estaban también A la mesa Juntamente con Jesús Y sus discípulos Porque había muchos Que le habían Seguido ¿Usted entiende Que nosotros Somos esos? Ladrones Cojos Vayan Vayan Porque los que Llamé Israel No quisieron Venir a la fiesta De bodas De bodas de mi hijo Entonces vayan Salgan a los cruces De los caminos Y traigan a los cojos Traigan a los desemparados Traigan a los inútiles Traigan a los desplazados Vengan y se los sienten En la mesa No se preocupen Que yo les daré Su vestido de fiesta Vayan y llámenlos Falta Todavía falta Señor Aunque da lugar Entonces Oblíguenos Pero que en las bodas De mi hijo La mesa Este quede Eso es lo que Quiere Vamos a ponernos De pie Y vamos A orar Padre celestial Nosotros Estamos aquí Reunidos En tu nombre No hay otro Nombre Dado a los hombros ¿A quién iremos Si solamente Tú tienes Palabras De vida eterna Que darnos Señor Nosotros Mereciendo El castigo Señor Y el juicio Tú nos Extendiste La misericordia La gracia Y la verdad Nosotros Mereciendo Señor Las Cavernas Tenebrosas De oscuridad Las cárceles Señor Tú nos Abriste la puerta De tu casa Y nos has Invitado A tu mesa Señor Nosotros Que te vendimos Como un esclavo Que te matamos Y tú Señor Nos has restituido Señor Ya has llenado Nuestro saco De tesoro Señor Nosotros No podemos Temer Porque sabemos En quién Hemos creído Si usted Tiene temor Ahora mismo Pídale Perdón Señor Dígale Señor Perdóname Por tener temor Que aunque el enemigo Me matare Me matare Señor Yo esperaré Porque yo sé En quién He creído Y que tú Eres poderoso Para salvarme Y que tu mano Señor Nunca se ha cortado Para socorrerme Padre celestial Obra con poder Ahora mismo Ahora mismo Rompe Toda mentira Toda iniquidad Todo engaño Todo velo Toda atadura Señor Toda arma Que el enemigo Forjó Contra nosotros Convierta En instrumentos De arado Padre celestial En vida Todo se queda Ahora mismo Ahora mismo Reciba el Espíritu Santo Para que de su interior Corran ríos De agua viva Ahora en el nombre De Jesús Es en el nombre De Jesús Es la palabra De Jesús Él 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 Va a llenar Nuestra copa Hasta que rebose Va a preparar Mesa Adelante Nuestros angustiadores Él Va a defendernos A nosotros Ahí decía En la porción Que leímos Que El hermano Judá Va a decir Yo voy a Guardar la vida De él Yo voy a Defenderlo Yo voy a Sacar la cara Por él Y él es Nuestro abogado Él es Nuestro defensor Aún cuando Nosotros fallamos Él delante Del Padre Se presenta Por nosotros Para liberarnos Para rescatarnos Por eso ya no hay Temor Ya no hay Miedo Ahora tenemos El gozo De la vida eterna Recíbalo Recíbalo En el nombre De Jesús Gracias Padre En el nombre De Jesús ¡Adiós! 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 ¡Adiós!